Oye, se soltó Teodoro Escucha dulce amor, yo soy tu enamorado Que vengo loco de amor Con el corazón en las manos, despierta no duermas más Es bueno que tú escuches la triste realidad De un pobre diablo que sufre que soy yo Hay días que me emborracho Disque pa' calmar mis penas Y en cada copa que alzo Más te recuerdo morena Si no me puedes querer Dime qué va a hacer conmigo No sea mala mujer Dame la receta del olvido a mí Despierta para que escuches La plegaria de un perdido Que no siente amor con nadie Como el que siente contigo Ya me duele el corazón Me estoy cayendo a pedazos Loco por verme mujer Añoñado entre tus brazos Así Sentimiento Para ella Quizás porque pobre soy Tú no me podrás querer Culpable yo no soy También rico quiero ser Me dicen que no me quieras Que el pobre no vale nada Pero no olvides mujer Que los pobres también aman Soy un pobre diablo Y así te amo Así te amo Yo no tengo suerte Soy un desdichado Y una mujer ajena Estoy enamorado Imposible es El que ella me quiera No puede amarme Porque ella es ajena Dicen mis amigos Que yo soy lloro Yo soy el que siento En el corazón Cuando ella me mira Con esos ojazos Siento en todo el cuerpo Como un corrientazo Estoy bebiendo aquí Solo por ella Y no me marcharé Hasta no verla aquí Que de ese encanto cruel Este que siento en mí Pero verla pasar Ya estoy contento A pesar de todo Algo por mí siente Porque ella me mira Y como que se duerme Ella a mí me dice No te desespere Llévame al pasito negro Que lo tuyo viene Y mientras tanto yo Sigo sufriendo aquí Y para soportar Sigo bebiendo así Y ella al verme tomar Se desespera Y ella me dice Amor Por Dios no beba Se soltó Todo Algo por mí siente Porque ella me mira Y como que se duerme Ella a mí me dice No te desespere Llévame al pasito negro Que lo tuyo viene Y mientras tanto yo Sigo sufriendo así Y para soportar Sigo bebiendo aquí Y ella al verme tomar Se desespera Y ella me dice Amor Por Dios no beba Oye Ponte la pila mami Y vamos a juir Que me quieren amarrar Y es fácil Amarrar ante otro rey Yo no creo en nadie Yo no tengo amigos Yo dudo de todos Hasta de mí mismo Mis amigos son Unos traicioneros Son amigos míos Si tengo dinero Pero si no tengo Me dan la espalda Se ríen de mí En mi propia cara Sufren cuando estoy alegre Se ríen cuando estoy en mala Por eso es que no creo en nadie Solo en mi madre Y en mi amada Porque ellas son Mis dos amores Porque ellas son Por quien yo vivo Si estoy enfermo Cuidando de mí Con mucho amor Y con cariño Mi madre me cuida Y me abraza Mi mujer me mima Y me besa Mi madre me cuida Y me abraza Mi mujer me mima Y me besa Mi madre reza Por mi vida Mi mujer de noche Me aprieta Mi madre reza Por mi vida Mi mujer de noche Me aprieta Que Dios bendiga Mis dos estrellas Por quien yo vivo En nuestra tierra Que Dios bendiga Mis dos estrellas Por quien yo vivo En nuestra tierra Si, 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 si Música Sufren cuando estoy alegre Se ríen cuando estoy en mala Por eso es que no creo en nadie Solo en mi madre Solo en mi madre Y en mi amada Porque ellas son Mis dos amores Porque ellas son Por quien yo vivo Si estoy enfermo Cuidan de mí Con mucho amor Y con cariño Mi madre me cuida Y me abraza Mi mujer me mima Y me besa Mi madre me cuida Y me abraza Mi mujer me cuida Mi mujer me mima Y me besa Mi madre reza Por mi vida Mi mujer de noche Me aprieta Ay, qué amor Tan bonito Ella tiene el corazón Más puro que el de un niñito Yo sé bien que tú eres buena Aunque digan que eres mala Pero no tengas temor Porque hasta de Cristo Hablar Si Dios con ser tan puro Hablan de él Que no dirán de ti Que eres mujer Dios no bebe cerveza Pero tú sí Cuando no haya rama Bebe mami Deja que todo el mundo Hable de ti Y con quien tú me quieras Yo soy feliz Dame un abrazo mami Ven conmigo Que si ahí estoy Ñoñito Es desde ti Ñoñato Ñoño y yo Somos los dos Ñoñito Ñoñato Ñoño y yo Somos los dos Ñoñitos Y porque yo sea Ñoñito No es que me van a amarrar, ¿no? En mi vida Ya no hay pena Que pena van a existir Como una mamita muy buena Yo sé bien Que tú eres buena Aunque digan que eres mala Pero no tengas temor Porque hasta de Cristo habrá Si Dios con ser tan puro Hablan de él Que no dirán de ti Que eres mujer Dios no bebe cerveza Pero tú sí Tú cuando no haya rama Bebe mami Deja que todo el mundo Habla de ti Que con quien tú me quieras Yo soy feliz Dame un abrazo, mami Ven donde a mí Que si hoy yo estoy Ñoñito Gracias a ti Ñoñato Ñoño y yo Somos los dos Ñoñito Ñoñato Ñoño y yo Somos los dos Ñoñito Ñoño y yo Ñoño y yo Somos los dos ¡Oye! Se soltó Teodoro Tú cuando te fuiste Tú me dijiste Que volvería Al otro día Y ya van veinte corazón Y ya van veinte Dulce amor Mami No me maltrate Si tú sabías Que no volvía Al otro día Porque mentiste Corazón Porque mentiste Dulce amor Vuelve No seas malita Que tu casita Se está cayendo Y yo no tengo Quien me bese Quien me acaricie Quien me apriete Vuelve mami Con tu papá Vuelve morena Con tu papá Que estoy enfermo Casi no duermo Regresa mami Ven que te espero Vuelve mami Con tu papá Regresa chula Con tu papá Vuelve Que no resisto Seguir viviendo En este infierno Sin una mami Que me acaricie Que me ayuñe Que me mime Vuelve mami Con tu papá Vuelve morena Con tu papá Se soltó Teodoro Vuelve No seas malita Que tu casita Se está cayendo Y yo y yo no tengo Quien me bese Quien me acaricie Quien me apriete Vuelve mami Con tu papá Vuelve morena Con tu papá Que estoy enfermo Casi no duermo Regresa mami Ven que te espero Vuelve mami Con tu papá Vuelve morena Con tu papá Vuelve Que no resisto Seguir viviendo En este infierno Sin una mami Que me acaricie Que me ayuñe Que me mime Vuelve mami Con tu papá Vuelve morena Con tu papá Regresa chula Con tu papá Vuelve morena Con tu papá Vuelve mi mami Con tu papá Regresa pronto Con tu papá Con tu papá Me duele el alma Por esa ingrata Está sufriendo Mi corazoncito Esa malvada Esa malvada Es la culpable Que esté muriendo Poquito a poquito Está sangrando Mi pobre alma De ver mi mami Con ese otro tipo Por un papel Que hizo con él Es que mi mami No me da besito No me conozco Yo no sé quién soy Con esta angustia No podré vivir Con la agonía Que hay en mi interior Estoy tan loco Que no sé de mí Es que su amor Se ha clavado En mi pecho Y cada día Sangra más mi herida Que ni yo mismo Muchas veces Sé que quiero Porque sin ella Mi alma está perdida No me molesten Dejen que beba A ver si un día De un humo Me muero Que nadie llore Y en vez de flores Llévenme romo Para el cementerio No quiero llanto Sobre mi tumba Cerveza y romo Es lo que quiero Porque el que muere Por lo que quiere Debe la muerte Saberle al cielo No me conozco Yo no sé quién soy Con esta angustia No podré vivir Con la agonía Que hay en mi interior Estoy tan loco Que no sé de mí Es que su amor Está clavado En mi pecho Y cada día Sangra más mi herida Que ni yo mismo Muchas veces Sé que quiero Porque sin ella Mi alma está perdida Moreno Aquí no se puede gritar Pero No quiero llanto Sobre mi tumba Cerveza y romo Es lo que quiero Porque el que muere Por lo que quiere Debe la muerte Saberle al cielo No me conozco Yo no sé quién soy Con esta angustia No podré vivir Con la agonía Que hay en mi interior Estoy tan loco Que no sé de mí Es que su amor Es que su amor Se ha clavado En mi pecho Y cada día Sangra más mi herida Que ni yo mismo Muchas veces Sé que quiero Porque sin ella Mi alma está perdida La ra 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 Gracias.